¿Cuándo quieras? Pues mi padre, tengo que decir su nombre, porque si veces cae en alguna casa que lo conocen, se llamaba Julián Guaita la Cueva. Y no me había conocido y yo tampoco. Me vio cuando era pequeño, a la nascencia, para declararme en el ayuntamiento. Y después me vio otra vez al momento de pasar la frontera, que iba en un camión militar. Y nos vino a ver. Y mi abuela le dijo, ¿a dónde vas ahora? La guerra está perdida. Vente con nosotros. Y le dijo, no, yo tengo que terminar. Y no paso la frontera con nosotros. Y cuando me vio, me cogió en sus brazos y me dijo, en estos momentos, hijo mío, te quiero mucho. Y si estuvieras muerto, lo mejor que sería mejor para ti. Y me cogió en sus brazos y me llevó detrás de un... ¿cómo se llama ese árbol? Detrás de un árbol. Detrás de un albacar. Es así, creo. Albacar. Me cogió, me llevó detrás de un albacar y después me volvió a mi familia. Y mi familia nunca se dio cuenta. Y yo, al cabo, cuando era un poquito más grande, me di cuenta que llevaba las iniciales de mi padre, que me hizo en mi pierna. ¿Con qué? ¿Un tatuaje? Un tatuaje, uy. Pero un tatuaje con lo que tenía. Como mi padre era marinero, sabía de seguro hacer los tatuajes. Y luego, cuando pasaste la frontera, ¿dónde te llevaron? Ah, bien, yo no sé exactamente a dónde fuimos. Lo que sé es que llegué a Cosades, que era bien pequeño. Lleguémos en un centro que se llamaba Centro Alaguaygué, que hacían, que sirvió para hacer las armas cuando, en fin, es una usina que vino de París y hacían las armas en ese centro. Y cuando nosotros llegamos, nos metieron a... Fuimos los primeros que lleguemos en Cosades, con un tren, y nos llevaron las mujeres, los niños, ahí, a ese centro, que después fuimos a la escuela. Y los hombres iban para el campo. Pero nosotros tuvimos mucha suerte, porque había un castillo que llaman Granés, que era de... Apartenía a las endiretas. ¿Es así que sí? Endiretas, ¿eh? Apartenía a las endiretas. Y venían los que estaban en la retreta, venían a pasar el invierno y en verano era la juventud que venía. Y entonces, como necesitaban mucha mano de obra, en aquella época, era fin 39, nos vinieron a buscar una familia donde había mujeres jóvenes, hombres, y toda la familia fuimos a ese castillo y mis tías, mi madre, estaban empleadas a servir y a hacer las habitaciones y lo que había que hacer. Y mi abuela, como era mucho más vieja, hacía la... Estaba en la cocina a hacer la... la vajilla y todo lo que ella podía hacer. Y los hombres trabajaban en la propiedad. Y yo tengo que decir que me salvaron la vida, porque cuando llegué de España parece ser que no valía mucho, ¿qué? Y allí empezaron a cuidarme y todo y es así que se pasó. Y después, mi abuelo, lo que tengo que decir, que pocos hombres luego hubieran hecho, a 60 años, sin conocer nada en la agricultura, cogió una... entró en una ferma como criado, tenía que domar de caballos y esos caballos, el patrón tenía viñas en el departamento de Lod y cuando los caballos estaban preparados, se los llevaba allí. Y después, mi abuelo cogió una finca enfermaje, como dicen así. ¿Y cómo te llamas el nombre completo? Yo, yo me llamo Floreal Guaita, Rebullida. Floreal Guaita, Rebullida. Rebullida. ¿Y cuándo fue la fecha de nacimiento? En mi fecha de nacimiento, el nombre que hay. ¿Qué fecha de nacimiento tienes? Yo, ¿Cuándo naciste? Ah, el 28 de febrero, 38. El 28 de febrero, 38. ¿Y dónde? En Calanda. Vale.